En el escenario ya recién presentado vamos a disfrutarlo a Joao de Almeida Neto, un amigo nacido en la frontera, está nacido en Uruguayana, frontera con Paso de los Libres. La particularidad de Joao Almeida es un gran compositor, uno de los músicos más destacados de la música sureña brasileña, de esta música gaúcha. Lo vamos a escuchar, adelante. Una vez en otros paros me vieron las preguntas porque la gente del campo casi que grita al hablar contestando en el momento le dejé todo aclarar eso es cuestión de la vida de aquel que tiene su vida gritando con el ganar. Yo me he criado en el campo, despierto con las estrellas y al comando del patrón pongo una tropa en la vuelta cosa fiera campo afuera, es una tropa revuelta y es ahí que yo acredito que si uno no pega el grito no la tiene de vuelta que no se puede ver. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo soy un cantor, yo soy un cantante brasilero que me atrevo a venir acá a cantarles en español para que ustedes me entiendan mejor y para que ustedes me acepten como amigo más rápidamente. ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! 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 me fue más lindo yo le pude contestar y aquel que no lo sabía yo se lo pudo explicar hablar alto es la costumbre del pueblo de mi rincón y así por siempre seremos porque la voz que tenemos nos viene del corazón el caso me fue más lindo yo le pude contestar y aquel que no lo sabía yo se lo pudo explicar hablar alto es la costumbre del pueblo de mi rincón y así por siempre seremos porque la voz que tenemos nos viene del corazón muchas gracias voy a cantarles un chamamé brasilero un chamamé en portugués a ver si me entienden un poquito un chamamé brasilero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bajando va Desde donde tu farol Enciende la luna Hasta las islas frutales Del litoral Cien soles tu lomo Queman en el estilo Arrancas islas y playas Deben pasar Arriba van de las patas De ariscos pumas Abajo reflejan luces De una ciudad Canoas islenia Del Paraná Quiero ser en agua Cuando se va Ir de cauce a bajo Chuvia y regresar Y ser nuevamente Rio Paraná De los conterráneos de Paso Fundo Brasil Grande abrazo conterráneos Grande abrazo Cerrito Villa San Martín Alvear Mis amigos de Itaquí O asoman de tu ribera Como otros tiempos La hermosa forma triguella del guaraní Pero revivían el alma De los islenios La vieja raza que otrora reinará aquí Quien fuera me dijo un día Mirando al río Se igual las aguas tranquilas Del Paraná Que no conserva el camino De los navíos Y así las penas del alma Puede borrar Canoas islenia Del Paraná Quiero ser en agua Cuando se va Ir de cauce abajo Chuvia y regresar Y ser nuevamente Rio Paraná Ir de cauce abajo Chuvia y regresar Y ser nuevamente Rio Paraná Don Adulto Pratero Muchas Gracias Muchas gracias Muy amable Muy amable Todos ustedes Para mi fue un honor Estar con todos En esta noche Un grande abrazo Y les dejo con Samuca del Acordeón Y Arthur Ponilla Bonilla para nuestra despedida y que sea hasta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Samuca, Duacordión y Artur Bonilla, Juan de Almeida Neto! Estos cantores río-grandenses. ¿Queremos una más, claro, no? Sí. Por favor, Juan. Juan, una más, una más, por favor. ¡Fuerte aplauso! Sí, como no, con mucho gusto. ¿Puedo cantarles en español? ¡Sí! ¿Puedo, puedo? ¡Sí! Entonces voy a cantarles una canción que yo compuse en portugués. Yo la compuse en portugués. Y hice una versión para cantarles a usted. que esta noche hizo una versión para el portuñol. ¡Para el portuñol! Y les voy a cantar, ¿no? Y les voy a cantar. ¡Aló! Y les voy a cantar, entonces, en español, una canción que la compuso en portugués. ¡Pusica maestro! ¡Pusica maestro! Soy un cantor campesino. Soy un cantor campesino. Mi cantar es mi destino, mi orgullo y mi profesión. Hago un camino del verso, pa' llevar al universo las cosas de mi rincón. Canto fuerte voz afuera, carregando una bandera cuando voy al encenario. Y mi canto doy ahora al alma que es soñadora y al brazo que es operario. Es de trabajo y poesía, tiene honor y rebeldía, tiene ternura y amor. Es de honor y honestidad, y suena la libertad, siempre que es gaucho el cantor. Es de honor y honestidad, y suena la libertad, siempre que es gaucho el cantor. Si es triste a veces mi canto, no es que me tire al llanto, es que me siento infeliz. Al ver la globalidad, quitarme la identidad del pueblo de mi país. Y así me voy por la vida, con una flor y una herida, que hacen mi canto maduro. La herida ya no me alcanza y da flor, es la esperanza que me perfume el futuro. Es de trabajo y poesía, tiene amor y rebeldía, tiene cariño y amor. Es de honor y honestidad, y suena la libertad, siempre que es gaucho el cantor. Y suena la libertad, siempre que es gaucho el cantor. Es de honor y honestidad, siempre que es gaucho el cantor. Es de honor y honestidad, siempre que es gaucho el cantor. O sea que con su música y poesía también, y su trabajo como abogado, apoya a sus compañeros músicos en la inscripción y los conflictos de derecho de autor.